En Aliexpress, ¡pide, pide! Pedí la revancha y me voy a viciar Siempre fui una chica de armas tomar Me llamo Ana, académica Si crees muy chulito, te vas a enterar En Aliexpress, pide, pide grandes marcas a precios muy bajos Bájate la app y ¡pide, pide! Que pedir cuesta muy poco